Bueno, mi nombre es Laura, soy voluntaria de Red Solidaria. Habían comenzado con una campaña de plantación de árboles y va a continuar esa campaña. Sí, el año pasado estuvimos con esta campaña, hicimos dos plantaciones y bueno, este año tenemos idea de continuarlo, así que seguramente mediados de año estaremos con esa campaña de nuevo. ¿Tienen ya los ejemplares comprados o se los habían donado? No sé cómo habían hecho. Sí, nos los habían donado, así que los tenemos disponibles para retirarlos en algún momento y bueno, continuar con la plantación. Cuando esté mejor el clima, digamos. Sí, 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 cuando sea la época seguramente vamos a estar retomando la campaña. ¿Qué tal? Decime tu nombre. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Javier, soy voluntario de Red Solidaria también. Nosotros ahora vamos a arrancar la campaña de útiles. Todos somos útiles, se va a llamar. Ya hace varios años que la venimos haciendo. Gracias a Dios la gente de Chabuco es muy solidaria, responde constantemente a cualquier llamado que nosotros hacemos. Así que ahora en febrero es lo más pronto que tenemos a arrancar. Vamos a empezar con eso. Vamos a estar recibiendo útiles de todo tipo, cartucheras, lápices, mochilas, carpetas, cuernos, etc. Los lugares de recepción van a ser en Casa Luzardi y en Agencia Los Mellis, Ascuena 59. Así que a todo aquel que quiera colaborar con algo, con lo que sea, todo suma, todo sirve. Más que nada es para que todos los chicos puedan comenzar las clases de la mejor manera, sin que les falte nada y sobre todo comenzar. Que por ahí en muchos casos se posterga un poco el comienzo en algunas familias por ese tema, porque no llegan con los útiles, porque no tienen guardapolvo. Bueno, y todo lo que más o menos ya estamos al tanto y sabemos. Así que bueno, cuando ustedes gusten, en el horario de comercio de 8 a 12, de 2 a 8, a 20, todos los que quieran acercar útiles a esas direcciones, bienvenido sea. El que no lo pueda llevar, nos contacta por Face, nos escribe un mensajito privado. Nosotros vamos a tratar de llegar, de coordinar. Esto es un voluntariado, por ahí no vamos así con los tiempos ya, pero bueno, trataremos de pasar y de que todo se encamine. Por ejemplo, en el caso de las mochilas, ¿pueden ser mochilas usadas en buen estado? Sí, sí, siempre tratamos de que todo lo que se dona, no necesariamente tiene que ser algo nuevo, pero que esté en buen estado para que alguien pueda aprovecharlo para el comienzo de clases. Reiteramos los lugares donde la gente puede llevar. Sí, es Casa Luzardi, Avenida Alcina y Mitre, o Agencia Los Mellis, en Azcuena 59. Y contactarlos a ustedes, acá en Chacabuco, que nos conocemos, hay un integrante de la Red Solidaria. Sí, y si no, bueno, a través del Facebook de la red, Red Solidaria Chacabuco, o al celular, que es 02352 48 50 30. ¿Siguen reuniéndose ustedes siempre? ¿Cómo se une el grupo de Red Solidaria? Sí, sí, nosotros generalmente una vez por semana tratamos de juntarnos, por ahí por los tiempos de cada uno, todos tienen su familia, sus responsabilidades, es medio complicado. Pero siempre tratamos de juntarnos, ahora estamos tratando de retomar los cumpleaños una vez al mes. Festejamos los cumpleaños del Hogar San José y del Hogar Máximo Gil. Así que también invitamos a la comunidad, si quieren hacer alguna torta, algún algo, donar algún snack, qué sé yo, nos avisan, nos comunican, se comunican con nosotros y hacemos que sean partícipe de algo tan lindo de que por ahí la gente no sabe o no se suma, entonces estamos tan invitados enormemente. Alguien quizás con su tiempo, ¿no?, ir a cantar una canción. Sí, sí, con lo que sea, con lo que sea todo sirve, con lo que sea todo sirve. También invitarlos seguramente estamos esperando al comienzo del CAI también, ese es nuestro lugar, nuestra casa, ahí nos encontramos con realidades diferentes, con historias que realmente chocan, así que nosotros tenemos una modalidad de que todos los sábados cocina un grupo de amigos diferentes. Así que si se quieren ir anotando, generalmente vamos dos o tres meses adelantados a la fecha. Suponete que estamos en abril, ya tenemos fecha hasta junio guardada para que la gente vaya a cocinar. Así que si quieren, encantados, los esperamos, se comunican, insisto, al Face y bueno, serán bienvenidos. ¿Está abierta entonces la red para nuevos integrantes? Sí, siempre, siempre, sí, sí, siempre. Todo el que se quiera sumar a alguna actividad no tiene más que contactarse con alguno de nosotros o ir a cualquiera de las actividades que hacemos y siempre van a ser todos muy bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.